¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos ya! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dani? ¿Qué embarazando? ¡Vale, dale, dale! ¡Ah, cariño! ¡Vale, dale, 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 dale! ¡Vale, dale, 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 dale! ¡Voye! David yo mucha tita el palazo, es mucha tita papá el palazo, excelente, charranto en el que quiera, a la hora, a la sol, a la noche, a la gente andando, a las nueve, a las nueve, a la sol, a la noche, ajando ya que te queda, el toque de queda que tu dices, ya entendí, si yo fuese un plato, tu estas hablando de plato per se, el elemento donde se pone el alimento, o la comida, arroz blanco, si porque todo el mundo lo quiere, ¿Tú quieres que te quiera? Claro. ¿Y con qué arroz blanco? Con habichuelas. Una tajada de aguacate bien un patate. Y un tajada de golden blue. Digo, una pechuga golden blue. ¿Una golden blue? ¿Una pechuga? ¿Una pechuga con arroz blanco? Sí, porque la gente supone lentamente, quiero atractivamente los colores y el sabor. ¿Y sabor? Sí, porque... Y los aromas. Pero aún así, yo considero que un plato de comer honesto completo si no tiene el bebaje especial. ¿El qué? El bebaje. Por ejemplo. Por ejemplo. Cuando yo era militar, yo iba a la academia y yo preguntaba ¿Qué hay de comer hoy tiburón? Y tiburón decía, hoy vas a tener camarones al ajillo en su salsa. Y arroz blanco. Arroz blanco. Con vino blanco. Con vino blanco. ¿Y qué era eso? ¿Qué era eso? Codito con arroz blanco y agua. Y agua. Porque bien, ahí está, ahí está. Pudimos ver cómo la gente opina aquí en República Dominicana. Sobre todo cuando preguntamos que si tú fueses un plato de comida, ¿qué quisieras hacer? Ahí te pudieron ver cómo la gente opina que lo que la gente quisiera hacer es un plato de arroz con habichuela. Diferentes platos. Recuerden, síganme en Instagram, arroba e... Espera, espera, espera. ¿Qué plato de comida quisieras hacer tú? Tú que estás preguntando mucho. De yo querer hacer un plato de comida, quisiera hacer un plato de jaiva o de cangrejo. Pero como era entera. ¿Cómo así de jaiva? Para quien me quiera comer aquí, a mí, morderlo de una vez automáticamente. Pero va a querer comer la cosita esa, jugos y te da bien. No, no, no. Recuerden, síganme en Instagram, arroba elchicosandy. Y los miércoles, el encuestazo, sábado los personajes. Activen también la campanita. Suscríbanse y sobre todo también comenten ahí abajo. Comenten, comenten. Esto es el encuestazo. Vamos allá. Bueno, ahí seguimos en la calle. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes, una pregunta brevemente, si posible. ¿Pregunta para qué? Una pregunta. Damos un segundo. ¿Una pregunta? No, me va a agarrarlo para estar bien. Mira, una pregunta. Espera, 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 espera. Oye, oye el otro va. Yo soy un hombre del trabajo y yo nunca lo voy. Si te tocara a ti hacer un plato de comida, si tú fueses un plato de comida, ¿cuál tú quisieras hacer? Una pizza. ¿Una pizza? ¿Por qué una pizza? Porque soy italiano. Soy italiano. ¿De qué la pizza te gustaría hacer el peperón? Jamón y queso. De jamón y queso. Quisiera hacer una pizza de jamón y queso. ¿Y tú? Yo una carbonara. ¿Una carbonara? Porque soy italiano también y me gusta... ¿En qué consiste la carbonara? ¿En qué es? ¿Qué es? Huevo. Y... ¿Qué es que has hecho adentro? Huevo de leche, tocinetas y pasta. Nuestra bandera, arroz, bichuelas y carne. ¿Quiere hacer un plato de arroz con ocho? Sería como representar tu patria. Porque hay, por ejemplo, hay deportistas, olímpicos, corredores que representan el país con el deporte. Entonces yo, si me ponen a elegir eso, sería un privilegio y un honor. ¿Una comida? Exactamente, y representarlo de esa manera. Bueno, la comida. El plato con la comida. ¿Eh? El plato con la comida. El plato con la comida. Claro. El plato. O sea, usted fue a ser el plato, entonces. Exacto. El plato. Porque el plato viene siendo los estos. Leo Bautista. Leo Bautista. Te veo como muy hyper slowly aquí en el conde, Leo. Un tipo bien tranquilo. Un tipo jevio. No cojo presión con nada ni con nadie. No, tengo 52 años. Tú pareces más viejo que yo. Es verdad. Y es verdad. Mira, Leo. Mira que el flow. Con 52, papá. Tú pasé como de 35, hermano. Tiene 200 pesos y dos helados gratis. Ey, helados gratis ya. Para que coman. Para que coman, viejo. Y coman, y coman, y coman. Pero tú eres un enfermo, ¿eh? No, enfermo no. Pero tú eres un enfermo. No, porque yo te estoy diciendo, yo te estoy diciendo la que hay. ¿Es un moro de qué? Un morito de guandú. ¿Para qué, para qué? Un morito de guandú.